Lo entregaron, me entregaron. ¿Te entregaron a esta mujer? ¿Cómo así? ¿De cuándo? ¿Quién lo entregó? ¿Su madre? La mamá lo entregó, la entregó a esta mujer. ¿Y cómo la entregó? ¿Qué hizo? ¿A quién se la entregó? ¿A la tos? ¿Hizo pacto? La mamá hizo pacto. La mamá hizo pacto. De hecho... ¿Con su nombre? ¿Su nombre? ¿Con su nombre? Lucía. Lucía. La Virgen de los Ojos, Lucía. ¿Cómo? Se la entregó a la Virgen Santa Lucía, Lucía. Oh, se entregó a la Virgen Santa Lucía. ¿Por eso que ella se llama Lucía? Los ojos. Sufrimiento de los ojos. Ok, entonces se la entregó a la Virgen de Lucía. Lucía, ¿cómo? Santa Lucía. Santa Lucía. La mamá. Oh. Ahí está el problema, ¿no? Ahí está el problema. ¿Cuántos demonios tienes ahí tú en tu reino? ¿Tú estás solo ahí? No creo. ¿Tú tienes demonios contigo ahí, no? ¿Tú tienes cuántos? Ocho. Ocho. La causa de... de que esta mujer en la parte financiera esté ahora con su problema en la empresa, ¿ustedes han sido parte de eso? ¿O para hablar de eso? ¿Sí? Bien. ¿Y usted tiene demonios que traigan el esposo? Ok. También no puede ser feliz, nunca lo va a hacer. ¿Por qué? Porque esa fue la función de ustedes, no es la orden de ustedes, ¿no? Sí, se tiene que morir para ser feliz, ella. Ok. Quiero que se muera, ella se tiene que morir. Ok. Ya entiendo. Esa es la función de ustedes, rogar, matar y destruir. O sea, al ver que el pato de los magos de ustedes al entregarlo a ustedes, pues ese es el objetivo de ustedes. Sí. Ok. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo te llamas tú? ¿Satán? Ok. ¿Satán? ¿Tú conoces la palabra de Dios, no? ¿Satán? Muy bien, ¿no? Sí. De hecho, tú conoces la mala palabra de Dios que muchos cristianos, muchos pastores. ¿Correcto? Lo que dice la palabra de Dios que el que peca, pues eso es, el Señor se ofende, esa creación es santo. El Señor aborrece el pecado. Entonces, entran a ejecutar todas esas maldiciones que pasan ahí, pato, troca en ellos, ustedes entran a ejecutar todas esas maldiciones. Porque, ¿satán? significa eso, muy bien, significa eso, Jesucristo en la cruz de Calvario. Lo que hizo en la cruz. ¿Correcto? Sí. ¿Correcto? Sí. Y es un pacto de liberación, de amor. Y es para aquellos que aceptan a Jesucristo como su único Señor y Salvador. Ese pacto es para ellos, para ellos. ¿Correcto? Sí. Tú estás ahí por un pacto que te hicieron. Sí, destruir. Correcto. Bien. Como los pactos son para cumplirlos, tú lo estás cumpliendo. Sí. Bien. A esta mujer, Lucía, ser de, haber entregado la vida de Jesucristo, a ser cristiana, automáticamente, ella es, ella, ella es favorecida por el pacto, por todas las bendiciones que representa a Jesucristo. O sea, que el pacto de sangre de Jesús la cobija totalmente a ella, a todos los hijos de Dios. ¿Sabes eso, no? Sí, me molesta. Yo quiero que ella deje ser. Ok. Bien. Tú sabes, entonces, quiere decir, al, ella, esta mujer, haber, haber hecho Jesús el pacto de sangre de la Cuerca para la liberación, ese pacto todopoderoso anula totalmente el pacto que hizo la mamá contigo. Totalmente lo anuló. Tú sabes eso, ¿no? Lo anuló, Sí. Ya no sé usted más, ya sepas tú que hizo la mamá de tuyo, el que hizo la mamá de esta mujer, ya que ya no existe más, ya quedó anulado. Tu trabajo se acaba con esta mujer. ¿Entiendes eso, no? Sí. Bien. Ahora bien, eh, antes de irte, eh, lo que sea posible en tus manos, lo que tú has dañado a esta mujer, o tú has dañado a esta mujer en la parte financiera, en la salud, en todas cosas, lo vas a poner en su lugar, ¿ok? En el nombre de Jesucristo. ¿Ok? Yo tengo el cambio. ¿El cambio? ¿Tienes el cambio? Sí. O sea, ¿tú quieres algo que paguen por eso? ¿Tú no sabes que ya Jesucristo pagó? ¿Tú sabías que Jesús pagó? Sí. Así es. Entonces, empieza a relato las cosas, ¿ok? Pon, pon todo tu reino a todo en su lugar, ¿ok? ¿Tú has un minuto acá, un minuto acá, ¿ok? Si necesitas más tiempo, más de un minuto, me avisas enseguida. Empieza desde allá, en el nombre de Jesucristo. Si es salud, parte financiera, en todo, ¿ok? ¿Ya te empezó a correr el tiempo ya? ¿Tú has un minuto acá? A 30 segundos. ¿No? ¿Tú has un minuto acá? ¿Bueno máximo? ¿No? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? No, no, no. No, no, no.